Bueno, como delantero ese es el trabajo de uno, ¿no? Vengo a dejar uno, vengo a dejar todo en el campo y sí, me encantaría ser goleador de Alianza, ser goleador de Campeonato pero lo más importante es que con trabajo se logran todas esas cosas. Yo me fui en el 2004, más o menos por el mes de septiembre, si no me equivoco y bueno, ahora me toca volver. La verdad que bastante ilusionado, a la vez contento con este regreso, ¿no? Y espero que todo salga bien para la institución como para mi persona, ¿no? Sí, me fue bastante bien el año pasado, ya no tengo 20 años y nada, aprovechar todo eso para hacer las cosas bien, nada más. Sí, en esos momentos me tocó estar con el zorro que ahora nuevamente estoy con él, con George me tocó estar con Jefferson, los Guizasola, que ahora nuevamente estoy con ellos. No, no, siempre, simplemente recuerdo que siempre después de los entrenamientos nos quedábamos sentados, conversando, riéndonos. ¿Con quién? ¿Con el zorro? Todos, todos en realidad, o sea, todos en ese momento nosotros éramos los chicos y siempre nos juntábamos y no era que terminar el entrenamiento, nos bañábamos y nos íbamos. Siempre nos quedábamos, nos reíamos y compartíamos mucho, la verdad. Nosotros nos tocó ser en ese momento los que recién iniciábamos, los juveniles, así que fue un lindo momento, la verdad. Sí, simplemente entrenar, ganarme un puesto y nada más. Ya el profe verá quién esté en el mejor momento y quién va a jugar, ¿no? Pero sí, contento por, como te lo dije hace un momento, encontrarme con varios que he compartido Camerín aquí y nada, y hacer más amigos. Recién hoy día hablé muy poco, la verdad, o sea, el tema de como qué es lo que había hecho en estas vacaciones y nada más, no he tenido la oportunidad. Me imagino ya ahora con estos días y en el viaje, yo creo que va a haber más oportunidades de conversar con él. Nada, que aquí Mauricio Montes promete dejar todo en el campo y si es así, hacer muchos goles aquí en Alianza, ojalá que así sea.